ee 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 estoy pindio jajajaja y aqui que? uno no lanza torpedos donde? aqui en este juego? ahi esta ando torpedos wey ah lo que pasa es que ahora uno lo lanza como barrera eh ahi asinga tu madre wey muchas gracias bro no pero es que estos balcons no giran no mames no pues como van rapido vea cuantos nudos mas ya se mamo no ah verga estas ahi cabron estas conmigo no mames DRACO si jajajajajajaja iscsis pinche draco wey pinche draco hola jajajajajaja Súper, ¿no, no? ¡Ah, la merda! Me la pelaste, hijo. ¡No, tú! ¡Qué draco! Llegó el primer. Ya que llegó el último, pues porque estoy apenas iniciando, ¿no? Sí, sí. Sí, pues es que no es como el anterior. El anterior se maniobraba mejor y este no. Estamos perreados. Por eso, eso mismo es lo que estaba pensando yo. ¡Hijo de la verga! ¡No mames, güey! ¡Hala, virga! No he esperado, la neta, que estuvieras aquí, güey. ¡Yo tampoco! ¡Ah, ya le ganaste eso, güey! ¡Ah, virga, virga! ¡Ah, virga, virga, virga! ¡Ah, virga, virga, virga! ¡Ah, virga, virga! ¡Toma! Ya estoy como para pasar el rato. ¿Sabes cómo? Ahora sí que tú has jugado mucho, como una maniobra rápida aquí, ¿ok? Necesitas desacelerar, güey. Eh, o sí que pues, si juegas más, pues ahí le vas a agarrar la maña, pero... Al momento de querer girar, si es una curva grande, pues la empiezas a tomar desde antes para que empiece a girar. Si es más cerrada, pues le baja la velocidad y ya, y más o menos le empiezas a agarrar. ¡Ah, virga, virga! ¡Ahí le va a agarrar! No, no, no. Está complicado. Pero igual, no crees que yo soy una verga. Ah, voy a guardar esta.